No, la verdad que fue un cambio radical, mi familia, sobre todo mi familia, era lo más importante, pero la verdad que me han apoyado mucho y me he sentido muy contento estando acá, la gente también de acá de Chile me ha tratado muy bien, y pues lógico, uno extraña a su país, extraña a su gente y todo, pero la verdad me ha acomodado bastante bien, y bueno, aquí dándole, ya sabes, y tratando de seguir jugando, de seguir mejorando y ayudando al equipo que es lo más importante. Sí, la verdad que, bueno, estas instalaciones se les han prestado a varios equipos, uno de ellos México y bueno, más que bien recibidos acá, me da mucho gusto saludar a jugadores que tengo conocidos ahí, a algunos también de prensa, y a gente de la selección, y la verdad que es muy bonito poder saludar a gente mexicana. Lógico, portar la playa de la selección es único, y cuando los ve a los jóvenes digo, me reflejo yo cuando estaba en ese tiempo y ahora los veo con la misma ilusión, con las mismas ganas de trascender, y bueno, esperemos que se logre. Claro que siempre uno extraña aprovechar la playera, sabes que fue una muy buena experiencia, cuando me tocó lo hice de una manera buena, y bueno, siempre quedan esas sensaciones que te dejan así con buen saber tabú. Se me ha hecho muy corto el tiempo ahorita que llevo calle, casi iba a cumplir un año, y se me ha pasado rapidísimo la verdad, pero uno extraña México, ¿no? La verdad, yo tengo ahí mi casa en León, y yo menos de esa hora que me retire, pues me gustaría vivir ahí, ¿no? La verdad que extraño León, extraño la ciudad, extraño también la gente cálida de ahí, entonces sí fue un cambio bastante bastante radical para acá. La verdad que Chile también es un país que me ha tratado muy bien, no se diga la gente, mis compañeros, el cuerpo técnico, entonces eso me hizo más ameno el acomodarme a la ciudad. No, lógico, uno ya mentalmente está preparando para eso, yo creo que se prepara lo más que puede, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando dejas de jugar, me imagino que es un cambio que vas a entrenar todos los días, que te levantas temprano, y de repente vas a decir, bueno, ¿y ahora? ¿y ahora qué va a pasar? ¿Me entiendes? Entonces he estado preparándome para eso mentalmente, viendo también que cuando termine mi carrera, ¿qué voy a hacer? ¿En qué quiero trabajar? ¿O en qué quiero más bien? Si quiero entrenar, si quiero, no sé, hacer alguna otra cosa a llegar al fútbol. Pero bueno, eso ya se decidirá conforme va pasando el tiempo. Ahorita sigo enfocado en lo que quiero hacer, todavía tengo mucho que dar, me siento bien futbolísticamente, me siento bien físicamente. Me gusta estar ligado al fútbol, ¿no? Me gusta mucho trabajar con los jóvenes. Digo, ya, gracias a Dios tengo el título de entrenador, entonces también he estado por ahí preparándome. Cuando voy a ver a entrenar a mi hijo, veo, a ver, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Le pregunto a mi hijo, oye, ¿cómo ves si yo haría estos trabajos? ¿Te gustaría? Diferente, ¿no? Porque al final de cuentas, nada está escrito, ¿no? No puedo llegar y decir, voy a hacer esto, ¿qué hizo este entrenador? O sea, yo tengo que ir haciendo mis propias cosas, entonces yo creo que también me gustaría trabajar con jóvenes y ver qué pasa después. El fútbol mexicano para mí está muy bien organizado. Tiene muchas cosas que, la verdad, uno cuando está acá se da cuenta que sí el fútbol mexicano está muy bien, los estadios, los viajes, la logística, todo. Y acá en Chile, la verdad, por ahí faltan algunas cosas. Está un poco descuidado la logística de los partidos. Hay mucho tiempo entre partido y partido. Entonces, yo creo que eso faltaría un poco acá, ¿no? Gracias. 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 Gracias.